bueno amigos buenas volvimos de nuevo hasta hoy ahí tenemos a endy a dielito a diel endy así yared salí de ahí yared venimos a traer bananos plátanos próximamente va a haber una noticia para este canal tenemos a quincy dariel tenemos a mi esposa que anda lidiando con chiquitín y si la costa y seguís cantando y llora y llora y llora no lo vas a costar nombre va a costar bueno fíjense que andamos aquí en esta casa aquí no les voy a mentir ando trabajando hola bien mojado un pan de aquexal para la cara quiero ver yordi yordi un pan de aquexal decimos tanta tanta hambre gordo que voy a probar quexal ya está la mordida o comer ya está la mordida o comer ajá yo cargo el chip mmmm está rico va ajá y a tres a tres la rosca quexal muy loco mañana viene tu papá a vender a quexal jajajaja vamos a usar el carro cuánto debe mi hijo ocho quexal vamos a usar el carro para hacer un negocio el negocio de la ropa el corazón del coco alguien rico eh a pura 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 arrojadera dice pa la cara tanto papá yo lo sentí vos de que sentiste ese sabor ah ya no hay agua tu papá se la tomó toda ah ay que es muy chiquito el humbo pero te traes voy a traer esto va a estar para rendi rendi que estas comiendo man caca va a decir ahorita y una bola caca decí pues rendi mira pues bájate ahí te vas a caer te vas a caer ca puchica diga pues diga pues adesso si ve totacht totacht jajaja jajajajaja bájate ahí vos totacht así pues mira ahora decí catach catach jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja te vas a golpear bájate ahí bájate Fájate ¿Que? ¿Cómo se llama eso? Eso No, eso Escalera Bananas Bananas Esa es banana esa que juega a Yarez Juega a Yarez Andy ¿Cómo se llama eso? Banana ¿Para qué? ¿Quiere comprar agua pura gordo esa? Yo le digo que sal Así le compro más ¿Va a comprar cuatro bolsas de agua pura? No Cuatro bolsas de agua pura Y otra rosca Yo quiero una rosca Una rosca y tres quixales de agua pura Papi, yo quiero una rosca No, papá, ¿por qué Chicle compró? No, dos quixales de agua pura y dos roscas ¿Oíste qué? Venimos a Venimos a limpiar Andy, esperate ¿Quieres tu ojo? Son cafés Son cafés Quiero ver Son cafés Tus ojos Quiero ver Así, así Abrimos tus ojos Puchicatotas Vení, Are Y vas a hacer tu ojo así Enseñale a la gente cómo haces tu ojo Dale, Peh Dale, Peh Dale, Peh Dale, Peh Dale, Peh Venite pa' acá ¿Ya? Dale, Peh Y totach Pa' que totach ¿La vas a bajar? No Los virus se vienen a divertir un ratito aquí Mientras yo tengo que chapear Va ¿Se acabó? ¿Qué quiere? Pacha Ahí salió, hombre A la calle Ahí están ellos Loco Ya, mi amor ¿Ya vamos a dar agua pura? Ya ¿No le trajiste, Peh? ¿Qué? Pacha No, hombre, si ahorita ya no es la hora Ya no, vamos Está más tarde hasta las 5 Dale Dale pecho, entonces ¿Quién dijo? ¿Está bien? ¿Qué? Vaya, pues Pues sí Les voy a Les voy a adelantar algo El trabajo El trabajo No, no me voy a vivir No me voy a venir a vivir todavía aquí Porque realmente no he comprado esta casa El día que la compre Ya van a ver si no me voy a venir por estos rumbos Cuidado, totach Pues sí Miren, tres palos de coco Ya chapeé un poco aquí, ve Voy a venir a tirarle Voy a venir a tirarle veneno para que salga al 100 ¿Ven? Ellos son los chapeos de antes Alante de la tierra Pues lo que pasa es que yo no vine aquí a juntar la basura Yo vine a chapear Por ejemplo, aquí ve Ya le pegué un buen toque aquí, ve Lo que Lo que necesito ahorita es echarle veneno Para que pues por lo menos quede bonito ¿Me entiendes? No que de lo contrario Venimos a traer plátanos Venimos a traer banano Hasta sombría trajimos Porque cuando salimos de la casa Estaba que ya casi llovía Y desafortunadamente ya no llovió Pero vamos a que Desafortunadamente ya no llovió No pues porque desafortunadamente Porque en realidad el agua no es mala Es buena ¿Todo qué? ¿Ya haré? ¿Ya? Ya ¿Qué trajiste? Dos ¡Quiero una! Esperate Abusivo Pego si llora Va, andate a meter el cincho rápido El cable La escalera Dale a mamá Mira, él está llorando pero está comiendo Y me quitó un pedazo Ahorita le pongo el rojo Andy Míreme Andy Míreme Andy No me vas a ver No ¿Por qué? No, decíme No me vas a ver No Te vas a caer No me vas a ver No Te vas a caer Va, te pego si te caes Rabios rojos A pesar de que Ya le tengo una papá Ya le tengo dos quejas de sec ¿Qué hizo? ¿Ya le dieron a tu mamá a Tótax? Ya no Ya trae esto porque es segurista todo va a querer tomar Él venía en todas las cajas de la tienda Buenas, buenas Y cambiando venía Ya venía yo a ver ¿Por qué, gordo? ¿Por qué, gordo? Tengo que rodear una Hoy pues se dice, no se dice avergonzándome No, ¿cómo dijo? Ve otro Venía yo avergonzándose Algo así dijiste, pero se dice Venía yo Venía yo con vergüenza pues así O venía avergonzado yo así Así dijiste No, vos dijiste vergonzoso venía yo Dijiste Casi da lo mismo, pero no Chiquita corre ya ¿Y vos qué venías hablando a la gente? Para que volviera con Jorge Toma, si me corren, sale a Jordi Y me alcanza No ¿Y qué tanta certeza tenés de que a vos te alcancen y a Jordi no? Ajá Y a vos creo que cuando termine el video le voy a decir a mi papá ¿Y qué? Ya no Ahí sí lo aprende Ya no es justo No tiene, no tiene palabras Ya no tiene nombre ni palabras para expresarlo Y Jordi me hizo algo A ella le voy a decir cuando termine el video A mí Papi ¿Qué tanto, pey gordo? Se le cayó las roscas A mí no me cae la roscas Bien, vos Vos la sacudiste Se te cae la roscas y yo me la comí Sí, papi ¿Ah? La botella y la sacudió Bueno, pey gordo Es mentira, papá ¿A quién le cree? ¿El que tanto que mienten acá y hasta mienten aquí o el que no mienten? No, pero en sí Pero en sí, el Jordi miente poco En cambio Sí, yo le entiendo que él miente poco Pero para qué haga esa carita La lámina No me crean No, yo sí te creo gordo El seco no le creo yo Porque en realidad es mentiroso Ay, el seco se la lleva Él sacó el último apellido Él sacó a mi tío Woody Es petal No, el primero Él es el petal lópez Desgraciadamente De veras El último apellido de ellos O sea, el día ellos llevan los dos tuyos Estás haciendo pobo loco Mira cómo se hizo Dele pues Recogela pues No, hombre Que sabroso Seguido traga ¿Cómo andas vos, Viro? Juela Anda, veñate Ahí hay pozo Ese pozo no está hondo Ah, no, está hondo ¿Tres tubos tiene? ¿De qué? Cuatro tiene Desde donde miras Para abajo Nada más Ahí topa De veras Ese pozo está chulito Para seguirle escarbando Vieras Pero aquí como es esta tierra No creo yo que sea necesario Escarbarle Bien Yo lo vine a vaciar Con el motor Yo lo vine a vaciar Con el motor Y se vació Está aguadito Sí, está guado Cuídense mucho ustedes Dios 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 Cog Tótax Cog Es gordo Papá Puedes Me vas a dar la queja ahorita para la cara Dios gordo a tokoj dice tokoj dice tokoj